Si no tuviera ese amor Aunque me cause dolor Si no pudiera llorar Si no pudiera sufrir Vale más con todo y acabar Yo amé, amé de más Lo que sufrí por aquel amor Nadie sufrió, nadie sufrió Y lloré, perdí la paz Pero yo sé que nadie en la vida Tuvo más igual que yo Si yo tuviera un amor Amor, 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 amor Aunque me cause dolor Ven, ven, acaba tu desamor Si yo tuviera un amor Pero no quiero que goces con mi dolor Aunque me cause dolor La dulce de todo, de todo fue tu amor Si yo tuviera un amor La paz del alma se la robó Aunque me cause dolor Porque pensé que tu fuiste mi adoración Si yo tuviera un amor Amor, amor, que de todos a mi corazón Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Ven, 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 acaba, acaba, acaba tu desamor Aunque me cause dolor Aunque me cause dolor Yo sé que yo no quiero que goces con mi dolor Si yo tuviera un amor La causa de todo, de todo fue tu amor Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Amor, 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 amor